Hola amigos sean bienvenidos a la apertura de la temporada 25 en la alianza de los quesitos Así es, ha concluido y adivinen en qué posición quedamos Platino 2, rango 18 Habíamos quedado en el rango 20 pero me imagino que hubo doqueos de una que otra alianza Y subimos dos puestos más Mejoramos muchísimo comparado a la temporada anterior La temporada anterior no se pudo conseguir el Platino 2 Nada más conseguimos el Platino 3 Quedamos creo que en la posición 1 de Platino 3 Así que escalamos bastantes puestos y por ende también premios Entonces al final chavos son buenos premios que ya estamos consiguiendo en la alianza de los quesitos No sé si va a haber opción de que puedan unirse varios No sé cuántos cambios se van a hacer en la alianza De todas maneras ya saben que pueden contactar al GAP Al Eric, al Riberón Que son los oficiales El Rafux sí lo mencioné ¿no? No Ah, el Rafux Pensé que había mencionado el Rafux Son los oficiales de la alianza de los quesitos Prácticamente los líderes Entonces yo soy el líder falso Nada más estoy ahí Ya saben Y pues bueno Vamos a abrir Un cristalito Un cristalito de 6 Sí, vamos a abrir cristales de 5 obviamente 4 cristales de 5 Y 1 Ah no, son 2 de 6 2 de 6 Ok Ok amigos Les voy a mostrar nada más los cristales de clase de 5 que tengo Solamente que todavía no los voy a abrir porque si se fijan bien todavía no soy nivel 60 Ok Entonces tengo 5 de 10% 12 de 5% 13 de 2% Y pues con eso probablemente podríamos llegar a juntar para otro Quién sabe Si tenemos suerte sí Entonces ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en la alianza de los quesitos? Buenas luchadoras Así que Por favor Hay buenos luchadores de 5 en los cristales normales Creo que es lo que me conviene más abrir No estoy Jugando por un O sea que me quiera No quiero que me salga uno justamente tipo destacado Entonces Vamos a ver que nos salen en estos 4 cristalitos chavos Esperemos si tenga suerte No sé Duplicar algún defensor que ya tengo ahí O me gustaría Ahora que veo a Void Me gustaría tener a Void en rango 5 Porque puede bajarse uno que otro jefe Que Antorcha Humana no puede Entonces Me gustaría duplicarlo la verdad Tener un poco más de variedad de mis atacantes Porque mis atacantes actualmente pues es Quagan, Torcha, Doom y Falcon No estaría mal agregar uno más A la lista Tigra Ok Ok Ya la duplicamos Creo que no la teníamos duplicada Ya la teníamos Fue una de las primeras que me dieron Nada mal No sería mala incluso como Como defensora de hecho Pero creo que ya se despliega Tigra Quien sabe Ya veremos Ok Vamos a ver en el segundo cristal Que nos dan chavos Vamos a ver Por favor Algo bueno Caban Algo bueno Creo que ya tenemos a la trinidad de Ghost Ok Agente Venom Es luchador nuevo No sé si lo van a mejorar próximamente Ojalá y si Ya es un luchador viejo Y puede ser un luchador Un defensor Que se pueda complicar Sobre todo porque hace tenacidad De todas las desventajas Y a veces Y a veces Si lo atacas Luego luego que le haces parre Y se la quita Y órale Surfer Ok Ok Silver Surfer Es nuevo también No No lo teníamos tampoco Los de 5 estrellas Chavos Casi no me emocionan A menos que sea un luchador Top que necesite Porque Ya saben que ahorita La meta La meta es Luchadores de 6 estrellas Afortunadamente Podemos abrir 2 Y vamos a ver Si mejoramos la suerte Porque Ok Ronald Ronald está bien Lo tengo el de 6 Pero el de 5 está bien Algún día Lo vamos a duplicar Y me puede servir Ok 3 luchadores nuevos Excelente Una duplicada Que es Tigrita Y bueno Vamos a checar Primero mis luchadores De 6 chavos Para que tengan una noción De lo que tengo Actualmente No tengo A ningún luchador De 6 duplicado Ninguno Y el último Luchador de 6 Que nos dieron Fue King Groot Este wey Lo abrimos hace unas cuantas semanas Una semana yo creo Nos fue re mal La verdad Últimamente nos han dado Luchadores feos Yo sé que ustedes pueden decir Pepe Pero tienes Tres luchadores top Por lo menos De los cuales es Corbus Antorcha Y Fantasma Pero Esos me los dieron Hace ya mucho tiempo Últimamente no me han dado Cosas buenas Tengo unos que otros Luchadores muy decentes Como Hull Rojo Longshot Sunspot Killmonger Pero No los utilizo Ok Me gustaría duplicar A cualquiera De todos los antes mencionados Obviamente O incluso Duplicar A mi Tormenta X Que es mi defensora Rango 3 La subimos A rango 3 Porque Pues Para convertirnos En rompetronos Ok Por eso es que fue Que la subimos Era la única opción buena Que teníamos Para subir Y ahora si Pasemos A la apertura De 6 estrellas Vamos a ver Que nos dan Por favor Algo Bueno Por favor Ay no Que no sea ese Pinche King Groot Duplic Estaba dos veces Ahí eh Me gustaría ver A Nick Fury Ahí lo veo Ahí lo veo Me gustaría A Nick Fury Amigos Ay Ahí veo Arcángel Amigos Arcángel sería De lo mejor Doctor Doom Ahí lo veo Vamos a ver Si me va mejor Que en la cuenta Principal Amigos Doom No No Wey Y al lado De Cool of Sea En el estado Arcángel Oye Iba a parar En Doom No mames No mames Cool of Sea No es malo No es malo Pero no mames Que Ah La madre Créanme que fui feliz Fui feliz Por un milisegundo Amigos Pensé que iba a parar En Doom Chavos Dejen en los comentarios Si ustedes igual Pensaban que iba a parar En Doom Que había parado En Doom Vamos a ver Por favor Por favor Ok Lo importante Es que tenemos salud Amigos Así que Bueno No me puedo quejar Por Cool Obsidian Pero seguimos Seguimos Con puro Luchador Nuevo Chavos No tenemos Ninguno De 6 Duplicado Ya tenemos A ver 23 Luchadores De 6 Chavos 23 Luchadores De 6 En la cuenta Del quesito Nada mal Pero No se deja No se deja Ningún luchador Duplicar Cuanto va a ser El primer día El día en el que Lo logremos Que logremos Duplicar a un luchador Pues bueno Muchísimas felicidades A toda la alianza De los quesitos Creo que todavía No se ha Hecho Ay no Ya se están haciendo cambios Así que Ya ni modo Pero Muchísimas felicidades Muchas gracias A todos los que Participaron en esta temporada En la alianza De los quesitos Chavos Fue muy buena temporada Vamos todavía A mejorar Esto no es el final De la alianza De los quesitos Es apenas el comienzo Vamos subiendo Poco a poco Esperemos Esta próxima temporada Consigamos El tan apreciado Platino 1 O incluso Mejor No se Master Quien sabe Vamos a intentarlo Obviamente Como siempre En todas las temporadas Y Pues bueno chavos Ya saben que Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Mucha suerte En sus aperturas Chavos Bye